¿Cómo están amigos y amigas de youtube? Mi nombre es Edilberto Mejía y hoy te traigo un nuevo vídeo tutorial aquí a tu canal. En el presente vídeo como puedes apreciar tenemos en una sola celda diferentes nombres de ciudades y el objetivo es separarlo en una sola línea y con espacios y comas. Entonces para ello hacemos lo siguiente, vamos a utilizar la fórmula sustituir, utilizamos sustituir, nos indica para seleccionar el texto, elegimos en este caso la celda B2, luego nos indica separar por una coma y ahora vamos a utilizar la función carácter. Esto devuelve el carácter específico por número de código a partir de un juego de caracteres establecidos en la PC. Normalmente son 250 caracteres y para este caso vamos a utilizar el número 10. Cerramos paréntesis, nuevamente una coma y finalmente vamos a separar entre comillas por una coma un espacio, cerramos comillas y cerramos paréntesis. Como puedes visualizar ya tenemos lo que habíamos indicado. Aquí lo tenemos en una sola celda pero uno debajo de otro y aquí en este caso lo tenemos en una sola línea. Lo siguiente es arrastrar y ya tenemos para todos los nombres. Lo interesante de esto es que si nosotros agregamos un nuevo nombre automáticamente se actualiza en la lista. Bien, como puedes ver tutoriales simples y sencillos para todos ustedes. No olviden suscribirse, activar la campanita, compartir los videos, dejar sus comentarios que pronto estaremos con más video tutoriales para todos ustedes.